Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les paso acá un pequeño instructivo acerca de el módulo cero sobre una introducción muy breve y muy básica de javascript para que puedan comenzar a familiarizarse con el código o con el lenguaje, mejor dicho javascript, quienes no tengan ningún antecedente en el lenguaje. Es por fuera de Engine, digamos, con una consola de prueba online donde simplemente prueban los pedacitos de código que yo les pasé en este sitio y en base a eso pueden ir corriendo los ejemplitos que están acá y comenzar a tener su primera experiencia con el lenguaje. Es cuestión de algunos minutos que les va a llevar probarlo. La idea es que no lleguen al lunes sin haber tenido ninguna aproximación al lenguaje. Al final hay tres preguntitas básicas para que prueben hacer algunas cosas con el lenguaje. Para que se hagan una idea, el tutorial lo que busca es que con la consola esta javascript, que es este sitio PlayCode.io, con una interfaz así, puedan ir a esa interfaz. Que tiene este aspecto. Pueden directamente acá borrar el código que ya viene por default o también pueden venir a proyecto nuevo, proyecto vacío, crear proyecto y directamente acá limpia la consola. Esta ventana, la de WebView, no la vamos a usar. Estos otros archivos de acá, index y style tampoco. Solamente vamos a usar lo que dice script.js. Lo que van a hacer es, para probar los ejemplos de código que yo les envié, vienen a la página esta y copian simplemente los ejemplitos. Están acá, seleccionamos, copiamos, pegamos acá y ya cuando los pegamos automáticamente se ejecutan y vemos los resultados en la consola. Entonces uno puede después acá ir editando esos códigos, agregar operadores, otras variables y todos los resultados se van a ir mostrando acá. Si hay algún error, me dará, por ejemplo, borro el divisor, me va a dar un error acerca del que espera un carácter que nunca llegó, cosas así de ese tipo. Pero la idea es que puedan probar los ejemplos que están acá para cada uno de los tipos de datos, para números, cadenas de caracteres, datos booleanos y también los operadores booleanos para generar expresiones, estructuras de control, un if, un condicional, y uno bien simple y después uno un poquito más complejo con if consecutivos. Una estructura iterativa con un form. No les presenté todos los casos de estructura iterativa porque no los vamos a usar demasiado, así que no les quería complicar. Sí, préstenle atención a las cuestiones de manejo de objetos, porque nos van a servir mucho para armar configuraciones y algunos seteos propios para las corridas que hagamos. Y también un poco para entender cómo son las devoluciones de algunos parámetros en Google Earth Engine. Y funciones, el caso de funciones es súper importante también. Así que hay un ejemplito cortito acá, pero la idea es que después podamos escribir funciones un poco más osadas, digamos que simplemente hacer una semisuma. Acá al final pide que escriban ustedes un ejemplito de funciones. No se preocupen, esto después cualquier cosa lo revisamos el lunes. Lo mismo acá para manejo de arreglos, arreglos o listas. La idea es que se empiecen a familiarizar con el lenguaje. No tengan miedo, prueben, no se rompe nada. Está bueno que antes de llegar al curso le peguen una mirada. Todos los ejemplos estos están sacados de la referencia que está acá abajo. O sea que si quieren, y está en español esa referencia, o sea que si le quieren dar una mirada a eso es un poco más largo que los ejemplitos que puse yo, pero tienen también para empezar a hacer la primera experiencia en el lenguaje. Bueno, no molesto más, los dejo. Nos estamos viendo el lunes. Un abrazo y después pasamos el link el viernes seguramente. Les mandamos el link. Chau, chau. Chau. ¡Gracias!